Toda relación se inicia con confianza. Luego se definen algunas reglas y se construye sobre ellas. Eso hice desde que llegué aquí. Me tienen algo de confianza, y por eso dejan que me acerque a los cachorros. Confían en mí como para ser agresivos al principio, pero luego dejarme jugar un poco. Luego, entonces las madres dicen, esto es lo máximo que te permitimos jugar, si no todo es agresión. Comienzo a ver qué opinan de mí. Si bien es difícil decir algo bello sobre alguien que te odia intensamente, debía admitir que Cleo era una buena madre. Los cachorros son muy fuertes, pero aún necesitan cuidados. Las probabilidades están en su contra. En cuanto a mí, digamos que fue un día difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, ya basta! Tal vez crean que me arrepiento de la situación agresiva, pero no me arrepiento. Eso sigue la línea de lo anterior. Deben tratar de comprenderlo. Hay que involucrarse para aprender. Hoy aprendí mucho más que en las semanas anteriores, y lo hice porque usé un método diferente. Bueno, no, no puedo dejarlo pasar. Esto se trata de aprender, de obtener resultados. Aún, aún no aprendieron, por ejemplo, que luego de una entretenida caminata por los pastizales, ¿Los bebemos café? Cielos, no aprendieron. Al día siguiente decidí salir a caminar para pensar en el tiempo pasado con los cachorros. Recordé lo rápido que Cleo y Winnie se habían vuelto agresivas. Pero fue porque nadie sabe mejor que una madre cuando un hijo corre peligro. Y tenían razón. Los cachorros son vulnerables. Enseguida me topé con una manada de perros salvajes. Al verlos a través de los ojos de Cleo, sentí más respeto. Los perros salvajes tal vez sean una de las mayores amenazas para los cachorros. Y en el Indie abundan. Si fuera una competencia con otros predadores, si atacan en un gran grupo, ni siquiera un león adulto podría deshacerse de los perros. Pero los perros salvajes van tras presas más fáciles que los leones. Si pueden elegir. Los leones se enfrentan a una amenaza mayor. Y es lo que el hombre hará con ellos si no se acostumbran a la presencia de humanos. Eso es lo que me preocupa día y noche. Mientras intento descubrir cómo me ven estos leones y cómo interactúan conmigo, también quiero saber cómo reaccionan a otras cosas nuevas. ¿Reaccionarán con la misma agresión y precaución que ante mí? Hola, cachorritos. Hoy jugaremos. Haré otro experimento. Un vehículo dirigido a control remoto. Y quiero ver si reaccionan ante algo nuevo como lo hacen ante mi presencia. Esto no está asociado a mí. Solo lo verán venir y veré cómo reaccionan. Me mantendré alejado. Así comienza a acercarse desde lejos y no me asocian a él. Enviaré a mi buen amigo, Goop. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Un cachorro está interesado. Así que seguiré mostrando que su presencia altera a Goop. Cuando me vieron por primera vez sus madres, les dijeron, mantente detrás de nosotras. Cleo se acercó y también Winnie. Hubo agresión. En cambio, esto es muy novedoso. Así que mamá y Winnie observan como diciendo, bien, les permitimos observar esa cosa. ¡Suscríbete al canal! Bien, creo que ya obtuve lo que buscaba, así que lo sacaré de aquí. Ese fue el aprendizaje más interesante hasta ahora. Los leones no son agresivos ante las novedades. Son agresivos ante los humanos y lo afín. Todo lo nuevo con lo que interactuaron, los vehículos, yo, hasta el balón con la cuerda, son cosas afines a los humanos y tienen una opinión sobre nosotros. Nos temen. Esto, en cambio, se trataba de algo nuevo, no relacionado con los humanos. Y no fueron agresivos. Asombroso. Comienza a oscurecer y escucho a Cleo y Winnie aquí cerca. Supongo que los cachorros andarán por aquí. El único modo de saber dónde están es tratar de verles el reflejo de la luz en los ojos. ¡Hola, chicas! Han venido antes, pero suelen hacerlo más tarde. Que vengan tan temprano me pone nervioso. A Cleo no le agrada que esté cerca de sus cachorros durante el día. Menos le agradará de noche. No es muy común que Cleo y Winnie vengan tan al sur, pero supongo que muchas veces lo hacen para echarme un vistazo. Pero de noche saben que no puedo verlas. Es toda una inversión de roles. Yo me acerco de día cuando intentan dormir y... ¡Ah! Les molesta tener que mirarme. De noche soy yo quien debe verlas mientras me observan cuando intento dormir. ¡Miren! ¡Hipopótamos! ¡Hipopótamos! Tenemos leones, hipopótamos, cocodrilos, gente. Es un campamento mixto. ¡Hipopótamos! Hola, Dave. Buenos días. ¿No hace frío hoy? No para mí. Los leones estuvieron aquí toda la madrugada. Se fueron hace diez minutos. Mi consejo para todos, incluso para ti, para ti, para ti, para ti, es que me dejen beber mi café tranquilo. Es una advertencia, como las de Cleo. Los llamados de los leones me mantuvieron despierto toda la noche. Pero decidí tomar el hecho de que no me mataran mientras dormía como algo positivo. Sabía que deberían seguir cerca. Pero aún no sabía si mi deseo de pasar tiempo a solas con los cachorros pronto se haría realidad. Allí a los cachorros aquí arriba, sin adultos. Veré si quieren que juguemos un rato. ¡Hola, cachorros! ¡Cachorritos! Tal vez sea lo más peligroso que haya hecho. Porque si Cleo y Winnie, que se fueron de casa... regresan en este momento y me hallan con sus cachorros, es bastante probable que me maten. ¡Oh, no, Manísul! ¿Qué haces aquí, Manísul? Debe ser peligroso... ser cachorro de león. Como ven, son bastante atrevidos. Pero... no tienen muchas defensas. podría atacarlos un leopardo o cualquier otro tipo de predador. Está bien. Todo está bien. No se pongan nerviosos. ¿Le muerdes la cola? ¿Sí? En la escala de acciones, tal vez no debería hacer esto, pero no puedo evitarlo. En verdad, hay un ambiente tenso. Siento que... el ambiente se puso tenso. Se acerca. Quiere jugar y acercarse. Pero lo que veo es que... la cola hace círculos como si dijera... ¡Oh, estoy nervioso! No debo hacerlo. ¿Nada, Colín? Bien. Intentaré acercarme más. Aunque dudo que pueda hacerlo demasiado. No se pongan nerviosos. Un cachorro de león y un niño humano tienen algo en común. Confianza e inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Desearán estar cerca de ti en base a lo que hagas en su presencia. Está bien. Bien. Fue divertido, pero... no quiero presionar a estos chicos. Fue divertido. De veras lo fue. Miren lo que hace. Mi día... ha terminado. No tengo... nada más que hacer aquí por hoy. Fue... muy divertido. Oigan, amigos, ¿se divirtieron? No bien comencé a descender, Winnie y Cleo aparecieron debajo, en el campo. Mejor alejémonos. Sin agresión, Winnie hizo un llamado y los cachorros sacudieron. Que no me percibieran como una amenaza en esta rutina tan íntima, fue algo sutil, pero muy apreciado. Son adorables. Luego de casi cinco meses en el Indy, había logrado estar donde quería. Entre leones. Conhausen... Sin agresión,